El motociclista Salvador Hernández de 42 años sufrió múltiples golpes en el cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas después que fue brutalmente impactado por una camioneta en el sector de Casino Faraos en carretera a Masaya. El irresponsable conductor después que ocasionó el accidente decidió darse a la fuga, pero mientras huía por el exceso de velocidad en el que se desplazaba, a pocas cuadras fue a estrellarse. En la parte trasera de este camión en el sector de la rotonda de Metro Centro. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado, dejando prensado a sus dos ocupantes, pero gracias al rápido actuar de taxistas y trabajadores de un centro comercial, lograron darle vuelta al camión y sacar a los dos hombres, quienes afortunadamente sufrieron golpes leves. El señor de la motocicleta venía en el carril derecho. Nosotros escuchamos un freno de aproximadamente unos 15 metros hacia atrás. Cuando volteamos a ver, una camioneta Hilux venía a exceso de velocidad y lo que hizo, cuando al verse que iba a impactar al vehículo que está colisionado, él giró, invadió el carril y colisionó al señor. El señor cayó aquí en la vía y se dio a la fuga inmediatamente. El compañero se fue con el oficial detrás de él y yo me vine a auxiliar al señor, llamar a la ambulancia y ayudarle en lo que más se pudiera. El responsable de ocasionar los accidentes al ver que su camioneta ya no funcionaba, intentó huir caminando, pero la policía logró su detención. Súbalo, 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 súbalo. ¡Búbalos, cabralos! ¡Búbalos, cabralos! ¡Búbalos, cabralos! ¡Búbalos, cabralos, cabralos! ¡Búbalos, cabralos! ¡Búbalos, cabralos! ¡Búbalos, cabralos! Yo estoy hablando por teléfono, Jai, cuando lo vimos pasaron al lado. Y cuando vimos el frenaje y el golpe. Supuestamente dicen que viene huyendo porque... Sí, porque dicen que le dio a uno de una moto también. Pero hasta ahí, pues... Y cuando vimos ahí el de viaje, para estar el camión, se miró como tiene. O sea, del fuerte impacto le dio vuelo. Y que los dos venían para el mismo lado. El motociclista fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes se encargaron de trasladarlo a un centro asistencial. Asimismo, los ocupantes del camioncito recibieron primeros auxilios por cruz rojistas. La ciencia de hermanos son dos pacientes que están estables. Uno que solo fueron solo golpes y el otro que tiene una heridita en lo que es la articulación, que lo va a curar de compañeros, el otro compañero. No, gracias a Dios, no hermano. No, no, tan estables. El conductor de la camioneta fue trasladado a las celdas del Distrito 1, donde le realizarían a prueba de alcoholemia y determinar si manejaba bajo los efectos de licor. Con cámara de José Benito Soazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.